Gracias por continuar en nuestra sintonía, soy Adrián Peña y pues estamos calentando motores para el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y me da mucho gusto recibir en el estudio a un director tapatío, Fernando Lebrija, que presentas, una de las galas de este festival va a ser tu película, que es What the Fuck, ya lo mencionábamos antes de la pausa, bueno pues una cinta en la que reúnes a mucho talento internacional y talento mexicano también. Exacto, si hay actores americanos, españoles, Jordi Moyá y varios muy buenos actores mexicanos. Elenco multicultural. Multicultural, era difícil en el set, de repente inglés, español de España y castellano y mexicano. Ya me imagino, pero estuvo divertido. Todo un ejercicio lingüístico. Ya creo que a la catorceava hora de filmación yo ya hablaba chino, pero estuvo bien. Bueno pues platícanos de qué va la historia de What the Fuck, es Logan y Blake, un par de amigos que se viven en la historia. Se vienen a Puerto Vallarta, al Spring Break y se vienen sin permiso y aquí ocurren una serie de sucesos muy interesantes y muy graciosos también. Exacto. Si es la historia de Blake y Logan, que son mejores amigos, y cada quien tiene su personalidad. Logan es, quiere ser DJ, es más introvertido, cree en el amor, que lo hace Devon Warkeisel, que salía como Ned Bigby en una serie de Nickelodeon. Que lo veamos muy pequeñito ahí, ¿no? Aquí ya lo graduamos. Aquí lo van a ver haciendo cosas. Va a salir graduado con maestría del Spring Break completamente. Exactamente. Y Blake, que es el amigo de esos tipos que no le importa el mundo, que habla antes de pensar, que es la mala influencia del amigo, ¿no? Entonces deciden irse a Puerto Vallarta porque Logan está enamorado de la chica de la escuela que se llama Lina, que es Sarah Paxton. Y Blake lo convence de irse sin permiso a Puerto Vallarta porque sus papás no los dejaron, porque Logan está castigado sin Spring Break por una diablura que cometió gracias a Blake. Entonces dejan a otro amigo a cuidar la casa y se lanzan a Puerto Vallarta cuatro días a supuestamente perseguir el sueño de Logan de ligarse a Lina. Ok. Y durante el Spring Break de Puerto Vallarta. Y ellos están en lo que se conoce en Estados Unidos como el Senior Year, el último año de preparatoria, ¿verdad? Exactamente, están en el último año de preparatoria para graduarse. Tienen como 18, 19 años y se vienen a Puerto Vallarta, te digo, cuatro días al Spring Break. La peli no es de Spring Break, ahí arranca, es como el pretexto de ir a Puerto Vallarta, pero realmente cuando llegan todo sale de diferente, conocen otra chica, se meten con un mafioso ahí, dueño de los tables de Vallarta. Todo a raíz de que a uno de ellos le roban el Rolex de su papá, ¿no? Que además de que se vino sin permiso, se viene con acceso a su papá. Sí, porque Blake le dijo a Logan, llévate ese Rolex, con ese Rolex vas a conquistarla, ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando en esa edad haces lo que sea. Y el tonto de Logan le creyó y se vino con el Rolex, pero al fin de cuentas el Rolex lo perdió. Y ahora la aventura es recuperar ese Rolex. Recuperarlo. Porque no pueden regresar sin eso. Que es cuando se involucran hasta con un mafioso. Se involucran con Gaby, que es Camila Bell, que es la que les toma prestado el Rolex, digamos, y acaba en las manos de un mafioso que es Jordi Moyá, que es un mafioso ruso, que es dueño de algunos tables ahí de Vallarta, etcétera, etcétera, entonces más o menos. Y que tienen, bueno, los ayuda un taxista que es Silverio, ¿verdad, el taxista? Sí, es Silverio Palacios, gran actor mexicano. Es el típico taxista que te recibe en Puerto Vallarta desde el aeropuerto y quiere ofrecerte todos sus servicios durante toda la semana, ¿no? Para ganarse su buena lanita. Y al fin de cuentas lo consigue, pero a la vez emparenta tanto con estos dos personajes de Blake y Logan, que no saben nada de México, su primer viaje afuera de Estados Unidos, que termina siendo buen amigo de ellos y les ayuda, y más que nada porque a Silverio, el taxista, que es gran conocido en Vallarta y tiene una familia muy grande, no le gusta el mafioso ruso este y está dispuesto a hacer todo para ayudarlos a los chicos para derrotar al mafioso ruso. Perfecto. ¿Cómo nace la idea de esta película? Porque te fuiste a lo grande, ¿no? También, qué tan complicado fue reunir a todo este elenco como Camila Bell, Terry Hatcher, hay muchas, muchas estrellas muy importantes. Pues todo inicia saliendo de un drama que hicimos Amar a Morir. Tu fue tu película debut, ¿verdad? Sí, fue mi primera película. Queríamos hacer algo más ligero. Aparte los distribuidores que me estaban apoyando en ese momento me pedían una comedia. Y a mí se me hizo un buen reto, yo nunca había hecho una comedia y dije, va, porque yo quiero ser un director de varios géneros, no más de uno mismo, ¿no? Siempre con mi sello, que son la historia y las imágenes, pero entonces empezamos a pasar ideas o guiones que no me gustaron mucho porque eran muy como las típicas comedias románticas medio telenovelescas y nomás me dieron un dato, que sea para jóvenes, para que sea para los millennials. Entonces me fui a pensar, a ver qué, y en una borrachera con mis amigos de la adolescencia empezamos a platicar nuestros viajes de Spring Break a Puerto Vallarta, de aquí. Todas las anécdotas que teníamos y dije, ahí está la película. Que son los momentos y las personas con las que salen surgen las mejores ideas, ¿no? Exactamente. La inspiración más grande de los amigos. Bien lo dice Quentin Tarantino, ¿no? Y de ahí como que me cayó el rayo en la cabeza y dije, ahí es, se iluminó mi cerebro y empezamos a escribir la historia para llegar a esto. Y cómo se unen los, el elenco americano y español y todos que tenemos es, la verdad, no es porque les pagamos mucho, ¿por qué no? Fue realmente porque les gustó el proyecto. O sea, a Camila Bell le gustó el proyecto porque tenía que personificar a una chica que nunca había hecho antes, que es una teibolera. Y se supone que es una chica local, ¿verdad? Es una chica mexicana, producto de un Spring Breakero americano que vino a Vallarta y dejó embarazada a la mexicana. Y de ahí nació su personaje, que pasa mucho en Vallarta. Y le gustó, y le gustó el personaje, y le gustó mi película anterior porque la película anterior a Mara Mori también tenía un personaje de una mujer fuerte. En este caso le pasa lo mismo. Y Terry Hatcher teníamos la suerte que venía saliendo de Mujeres Desesperadas y quería hacer cine, quería hacer algo diferente. Ya estaba harta del set de... Y nos tocó en el momento. Claro, es la primera referencia que tenemos de ella, ¿no? Inmediatamente la ubicamos como Susan Mayer. Exacto. Así necesita cambiar el rol, ya cambiar el switch. Exacto. Entonces aquí estábamos en el momento adecuado y tomó la peli, o sea, así, ¿no? Y todo se fue dando así. También hicimos un casting muy grande, que es donde sacamos a los chicos, a Devon y a Sean. Y los actores mexicanos realmente los llamé yo porque los conozco y quería trabajar con ellos. Y ya he trabajado con ellos antes. Entonces fue por pura admiración mutua y de cuates de que vinieran a hacer un papel no tan grande a la película, ¿no? Como un buen cameo, digamos. Aunque bueno, Chuy Silverio tiene un papel gigantesco. Se roba la película, es el favorito de todos, ¿no? Y Jordi Moyá igual. Jordi Moyá lo admiro desde Inhala y sus demás películas desde que hacía Cine Español. Y aceptó venir a México. Y lo bueno que el malo no es el... Yo no quería que el malo fuera el típico mexicano narcoso, ¿no? Quería que fuera más real. Llegar en el cliché. Sí, porque en Vallarta hay personajes de Canadá, rusos, que viven ahí y se dedican a... Personas locales muy amables también. Exactamente. Entonces eso. ¿Pensaste en un inicio, en realizarla en español o desde el principio te lo planteaste en hacerla en inglés? No, al principio la idea era que eran dos chicos, uno de Guadalajara y uno del DF que vivían aquí en Guadalajara, que iban al Spring Break de Puerto Vallarta a aprovecharse del escenario como locales. Lo que hacíamos nosotros, ¿no? Y todos ustedes también. Entonces de ahí nació la idea, pero después empezamos a pensar y dijimos, bueno, Vallarta es un lugar internacional, va gente a todo el mundo. Es el mismo esfuerzo hacerla en inglés o en español, pero la ventaja de hacerla en inglés es que le das mucho mejor promoción al destino y la película puede volar a más territorios y a más mercados, ¿no? Que lo hace más fácil de recuperar porque la inversión siempre es algo que hay que tratar de recuperar, ¿no? Entonces por eso decidimos hacerla en inglés más que nada. Claro, además hablando de las locaciones, fue filmada al 90% en nuestro estado. En Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta, casi el total de la película, ¿no? Además, ¿conseguiste reunir también a personalidades de la música como Paul Lockenfeld, que tú eres fanático de Paul Lockenfeld? Y Steve Oakey también tiene una aparición especial en la película. Sí, lo que pasa es que con el ingrediente de que el personaje principal, Logan, quiere ser DJ y admira a todos estos DJs y en los Spring Breaks de Puerto Vallarta, Cancón y demás empezaron a bajar a los DJs a presentarse, pues de ahí tuve la oportunidad de conocer a varios porque yo estaba ahí haciendo research en la preparación de la película y hablé directamente con ellos y algunos aceptaron, por ejemplo, Paul Lockenfeld lo cerramos en Puerto Vallarta, Steve Oakey lo endulzamos en Puerto Vallarta y después fue una negociación traerlo, Chris Lake y Adrian Locks ya fue porque una disquera que se llama Ultra Music, que representa a todos estos DJs mundiales, va a ser el soundtrack de la película, entonces ellos nos abrieron su cartera de DJs y de ahí empezamos a traer a DJs para acá y el soundtrack tiene a Tiesto, a Bob and Billion, tiene a Kaigo, tiene a Cascade y tienen muchos otros. Un sueño hecho realidad porque yo soy bastante fanático de la música electrónica desde los raves en los 90. Bueno y supongo que el humor de esta película está pensado tanto para los estadounidenses como para los mexicanos, no creo que te centraste nomás en el humor gringo. No, no, no. No, esta película el humor es humor de situación, la regla que teníamos es mantenerlo real, que cada situación que se meten los personajes que te pueden causar risa, que puedas decir o me pasó a mí o le pasó a un amigo o le puede pasar a alguien, si no, no entraba a la película la broma, ¿me entiendes? O sea no era, no es comedia pastelazo, no es comedia de hacer caras tipo la Jim Carrey, es comedia de situación, te ríes de lo que le pasa a estos chavos. Perfecto y bueno tenemos oportunidad de verla en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, ¿cuándo es la gala? La gala del Festival de Guadalajara es el 10 de marzo a las 9 de la noche en el Teatro Diana, vienen Jordi Moyá, Camila Bell, viene Devon Werkeiser, Sean Marquette, Silverio Palacio, Chema Torres, Sofía Cisniega y Héctor Jiménez, el de Nacho Libre que también tiene un buen papel. Pues para que los acompañen. Y ya el estreno nacional es el 22 de abril en todo México y el estreno en Estados Unidos es el 13 de mayo. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros Fernando Lebrija, esperemos que sea la primera de muchas más y que sigas trabajando en conjunto, coproducción con otros países pero sin dejar México, ¿no? Claro, debe de ser. Pues muchas gracias Fernando Lebrija, director de What the Fuck.